bueno familia el día hoy vamos a hablar acerca del celular remy no 8 y que se va a presentar una nueva versión en este año 1021 el cual sería el xiaomi remy no 8 versión 2021 entonces familia si quieres conocer toda esta noticia toda esta información pues quédate y no olvides suscribirte y ahora si sean bienvenidos a este canal analista tech un canal de tecnología completamente diferente al resto ahora si comencemos bueno parceros el celular xiaomi remy no 8 en el año 1019 el cual fue estrenado pues realmente se vendió muchísimos dispositivos y es la hora en este año 1021 en este mes que estamos grabando este vídeo de mayo todavía se siguen vendiendo dispositivos remy no 8 a cantidades de este celular digamos que es uno de los más vendidos de la marca xiaomi pero que lo que pasa si a omi al ver este gran rendimiento ha querido o ha implementado una nueva versión 2021 en donde van a ver mejoras de procesador mejoras en el sistema operativo y en la capa de personalización y mejoras digamos que en el apartado de la batería entonces familia vamos a ir comentando que va a traer esta nueva versión de ciudadom y remy no 8 2021 una versión que el diseño va a ser el mismo la pantalla va a ser la misma sólo que va a tener unas mejoras para que se pueda vender como un celular gama media actual entonces las características que trae este celular son las siguientes entonces familia las mejoras serían las siguientes en el año 1019 el ciudadom y remy no 8 contaban con el procesador cual con el dragón 665 y se promete que esta versión de 2021 del remy no 8 vengan con el media t elio g85 también puede ese tiempo en la versión del año 2019 venía con mi uvi 10 y con android 9 pie y pues en este 2021 va a venir con mi uvi 12.5 que es la que corrige muchísimos errores y con android 11 esto nos confirma que pues obviamente el remy no 8 no se vaya a actualizar ni a 12.5 ni a 13 de manera oficial entonces qué más podría mejorar se vendrían por ahí unos 25 vatios de baterías para que sea un poco la carga más rápida no mejorará muchísimo por ahí unos que 15 20 minutos que carga más rápido el celular y pues éstas serían las mejoras bueno familia entonces copino yo acerca de este ciudadom y remy no 8 versión 2021 que se va a presentar próximamente pues primero es una buena estrategia de marketing de parte de siadomi al ver que es uno de sus celulares más vendidos pues sencillamente sacar una versión digamos con el renovada es una muy buena estrategia opinó familia que estos celulares si se van a vender muchísimo no al mismo nivel que cuando se vendió el remy no 8 porque en ese tiempo era la mejor alternativa pero yo creo que si este celular sale en este año 2021 hay mejores alternativas por los cuales adquirir pero realmente la gente va digamos como a decir el ciudadom y remy no 8 va a ser bueno esta versión 2021 va a ser mejor y la gente lo va a adquirir entonces sigamos que es buena estrategia marketing pero personalmente yo no me lo compraría porque sé que hay mejores versiones entonces familia esto sería todo por este vídeo no olviden dejar su like suscribirte y ver estos dos últimos vídeos que les dejo por aquí hasta la próxima familia